Oigan, ¿cómo se sienten? Aún estamos en luna nueva. Me chacorta, me siento. Digo, Silvia, cállate la boca. Lo que pasa es que ahorita justamente estamos teniendo un trígono de Marte en Leo y Mercurio en Sagitario. Hay fuego, así que se nos está prendiendo la llama. Aprovechemos, aprovechemos. Cuidado, no reaccionar cuando estemos enojados porque, mire, va a arder. Pero bueno, vamos a arrancar con Aries. Así es, justamente empezamos con el fuego. Y mira para Aries, la carta de la fuerza. Andas con todo, Aries, con coraje y paciencia. Supera los obstáculos que surjan, no le tengas miedo. ¡Se le ganan mis orianos! Vámonos con... ¡Tauro! Para Tauro, la carta de la luna, la intuición va a ser tu guía. Aclara confusiones y avanza con cautela. ¡Muy bien! Seguimos con... ¡Géminis! Para los Géminis, la carta de la templanza. Paciencia, Géminis, equilibra tus emociones y vas a encontrar la armonía en todas tus relaciones. Muy bien. Vamos ahora con... ¡Cáncer! Para Cáncer, la carta de la sacerdotisa. Escucha tu corazón y escucha tu voz interior. La sabiduría que necesitas está dentro de ti. ¡Que viene para los Leos! Para los reyes del Zodiaco. Mira, Leo, el dos de copas. La conexión con alguien especial está floreciendo. Cultiva la armonía en pareja. Eres luz para los demás en tu vida. ¡Estás impresionante! Mira, pura paz, paz y paz. ¡Eso! Vamos ahora con... ¡Virgo! Para Virgo, la carta del emperador. Mantén el control y sobre todo, organiza tus metas. Es un momento para construir. Seguimos con... ¡Libra! Para los Libra, el siete de oros. Libra, la paciencia te va a rendir frutos. Pero evalúa tu progreso. Ve todo lo que has avanzado y sigue cultivando. Vamos ahora con... ¡Escorpio! Los cumpleaños todavía para Scorpio. Las de oros. Nuevas oportunidades materiales y económicas que se te están presentando. Siembra con visión a futuro. ¡Échale billetes! ¡Avanzando! Vamos ahora con... ¡Sagitario! Para Sagitario, la carta del diablo. Cuidado, cuida de no dejarte llevar por excesos. Mantén tus impulsos bajo control. ¡Bien! Vamos ahora con... ¡Capricornio! Para Capricornio, el ocho de bastos. Avances rápidos y sorpresivos. La energía te está moviendo. Aprovecha este impulso para que logres tus metas. Seguimos ahora con... ¡Los guapos! Y para Acuario, la carta del sol. Días de claridad y de mucho éxito. Tu energía está iluminando todo lo que emprendes. Así que, ¡a brillar, Acuarios! Y vamos con... ¡Pisis! ¡Pisis! Cerramos con Pisis. Para Pisis, la carta del mago. Tienes todas las herramientas ya y tienes todo bajo control. Confía en tu poder para que crees lo que deseas.